Ella es una pobre colegiada que jamás salió de su pasión por doquier y siempre tuvo a galas ser la dueña de su corazón Estudió la fisigeografía, la retórica cursó en un mes del violín conoce la armonía y además un poquito de francés nunca tuvo amores, un amargo sin sabor pero busca un hombre que le diga que es amor yo no sé por qué Cupido enseña la desgracia de una gran pasión a una niña que inocente sueña y que tiene miedo de un ratón Nunca tuvo amores, un amargo sin sabor pero busca un hombre que le diga que es amor yo no sé por qué Cupido enseña la desgracia de una gran pasión a una niña que inocente sueña y que tiene miedo de un ratón No. 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 Gracias por ver el video.